¿Eres Blanca? ¿Tu padre te enseñó? Ahora está muerto. Quizá ya no debería pensar en él. ¿Por qué no? Porque es el pasado. Una vez dijo que el pasado a veces es como un agujero negro. Si te acercas demasiado, te puede absorber y desapareces. Y yo no quiero desaparecer. No lo harás. ¿Quién era la mujer del puente? El pasado. Oye, oye, ¿no quieres terminar la partida? No. ¿Qué te maté? No. 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 No.